Vale, partida en la tercera del programa, está retrasando el caballo del meso, se quedó el último, va Darwin Henry a tomar la delantera, Infinity Power se acometa en el segundo lugar, va Pensiero en el cuarto, que lo acompaña por fuera en el segundo lugar. Mientras tanto, el ejemplar Terim Henry lucha el tercero y cuarto con Bapensiero y le da a 300 metros, Darwin Henry por la parte interna, acosado con Infinity Power y el ejemplar Terim Henry con el tercero, mientras tanto el torbillo, Bapensiero trata de colarse por dentro, pero Darwin Henry está dominando la carrera, Bapensiero busca ahora por la parte interior y cae sobre el puntero y el caballo Infinity Power y el mozo viene corriendo mucho, el cuarto, el último lugar, está pasando Bapensiero, insiste en Infinity Power, el mozo por la baranda, termina Bapensiero, el mozo por la parte interior, le va a pasar, ganó el mozo la carrera. El número 5, segundo Bapensiero, tercero Infinity Power, cuarto Toruk Maruy, quinto y último el caballo Darwin Henry. El número 3